¿Por qué existe la ciencia? ¿Por qué existen los asteroides? ¿Por qué existe el sistema solar? ¿Por qué existe la materia? ¿Por qué la planta no da el oxígeno? ¿Por qué Saturno tiene anillos? ¿Por qué existe el sistema solar? ¿Por qué existe el colegio? ¿Por qué existe las capas? ¿Por qué las vías lácteas se tragan? ¿Por qué existe el terremoto? ¿Por qué existe el hombre? ¿Por qué se reproducen los tsunamis? Todas estas respuestas las encontramos en el Día de la Ciencia en el que no hay visto el resto.